¿Cómo están familia? Miren yo aquí guardando algunas cositas y acomodando aquí los lápices en una canastilla que tengo aquí, una canastita de cristal aquí ya me coloco mis lápices y aquí acomodando y luego estos zapatos que el hijo me compró, están bonitos, no sé cuánto dio la verdad pero fíjense de que tienen estas cintas, se las puede quitar uno y usarlos nada más así, sin estas cintas porque estos de estas cintas solo son como, digamos por estar ahí porque no son funcionables con estas cintas entonces como esto tiene aquí elástico y solo puedes meter el pie y miren están bien bonitos y no pesan nada, están bien suavecitos están bien bien bonitos para salir a caminar, para salir a correr como sea, así es que a mí me regaló los zapatos, sepa cuánto valen pero que me dio eso y estoy aquí guardando algunas cosas y guardando, le voy a poner, en su lugar estuve limpiando un poco aquí y así quedó, así quedó, estuve limpiando ahí bastante este, porque había hecho viento y pues cayó como polvo así es que, bueno ahorita si se mira lo que es acá, ya está limpio, desempolvado así quedó, bueno ahí quedó limpio, entonces fíjense de que la plantita esta que me traje el otro día de 99 ya tiene unas flores ahí bien bonitas vamos a ver si se pueden apreciar, es que como la ventana da como mucha luz se ve como un poquito oscuro pero, miren, miren qué bonita está, tiene cuatro, miren qué bonitas, la voy a poner más cerca miren, cuatro florecitas le salieron ya, miren qué bonitas ahí están, muy muy bonitas, bueno ahí están las flores y también aquella pequeñita miren, esa es flor día mediodía, algo así, he escuchado que le dicen y miren, tiene un montón de florecitas, miren, un montón de florecitas bien, bien bonitas, miren, miren qué bonitas cómo se miran, flores bien pequeñitas, pero bien bonitas, miren esta como que busca bien lo que es el sol, aquí lo de la ventana, miren qué bonita, se hace como sus ramas para pegada a lo que es la ventana creo que la voy a poner como en medio para que agarre más lo que es el calorcito de la ventana, así se mira, flores bonitas, ahí están ya dieron, bonitas ustedes, esta salió bien bonita, ahí está y aquí pues esa maceta que está allí, una de mi amiga suscriptora me dijo ella se llama Lili, me dijo que esta planta se llama Alegría entonces como que resalta bastante en este recipiente blanco y ahí quedó bien bien bonita y pues mi amiga me dijo, entonces lo que voy a hacer voy a buscar un papelito, le voy a hacer sus letras y se lo voy a pegar para no olvidar su nombre porque miren qué bonita, ya le voy a poner agua y si creció, estaba en la otra maceta colgante y creció así, está de grande entonces ahí la vamos a dejar ahorita, pues se trasplantó y quedó bonita ahí está la peluda, mirando para allá para ver si nos viene lo que es la ardilla ahora sí está súper soleado, todo está tranquilo, bonito, un poquito así viento si hay un poquito de sol, algo más o menos y ahí anda la cler, miren esa cler es traviesa mirenla, metiche, miren, viera que esta cler cualquier ramita anda allí este queriéndola morder y yo había sembrado un pinito, me lo arrancó y lo agarró como que era un palito de esos secos lo mató el pobre arbolito, pues yo no sentí y esto que le había puesto protección a la arbolita no, a ver cómo y si se metió, estas son tremendas estas rosas sí ha dado bastante, miren, bastantes rosas tiene y allá están las plantas de papa, ahí van para arriba más tarde le vamos a echar bastante agua los tomates si no dieron, allá quedaron solamente dos plantitas de tomate dos arbolitos, los demás se murieron ustedes es que depende de la mano de la persona, miren, allá están, miren dos nomás y una maleza que salió allí así es que ahí están, pues aunque sea dos plantitas de tomate vamos a tener y estas que se miran bien, bien bonitas, miren y esta pues rosada, bien bonita, miren qué bonita miren, estas huelen bien, bien agradables aquella que tengo allá, esa verde me parece que es la misma que tengo aquí en el de este del recipiente blanco creo que es la misma y también de esa misma tengo allá en el árbol allá alrededor del árbol también allí hay y esta mi mamá me la había puesto en el sol fíjense, yo la quité de allí porque miren se quemó se quemó la pobre planta y aquí la puse a pesar de eso ay ya ocupa agua, ya le voy a poner pero miren ahí va como que va a dar flor ahí va su retoñito, ahí va allá, bien bonita y esta que tengo acá también se está poniendo bien, bien bonita miren, bien bonita esta así de plano, yo la veo toda oscurita ya le puse agua pero como que no quiere yo creo que necesita tierra así es que si se mira ahorita entonces familia, miren allá tenemos, sembramos aquel higo es una fruta, bueno a mí no me gusta pero a mi mamá le gusta esa fruta y lo sembramos ahí, estaba en una maceta lo colocamos ahí porque pues ojalá ahí se pegue porque atrás pues ya tenemos una puñada de árboles y ya no encontrábamos dónde así es que ahí lo hemos puesto ojalá que se pegue ustedes estoy pensando con esto del frío ojalá y no le afecte verdad que no se vaya a morir no sé, ya vamos a ver y pues acá tengo un montón de flores silvestres de esas, miren en ese cumbo azul ustedes elijo que he puesto que una plantita de tomate dice él a su forma de ellos inventan pues y ahí la he dejado pues a ver qué pasa entonces allá tenemos otras plantitas ya tenemos rosas rosadas y aquí tenemos las estas teresitas creo que, ¿cómo le dicen a estas? chulas chulas, creo que le dicen a esta blanquita miren qué bonita cuánta ha dado miren el montón y aquí tenemos esta que va creciendo esa bien bonita y todo esto había unas flores silvestres de esas amarillitas que pueden ver ahí y tuvimos que quitarlas porque fíjense que le estaba robando el crecimiento a las demás plantas entonces pues se tuvieron que quitar y pues aquí han quedado unas cuantas son bien bonitas estas flores silvestres y crecen a montones ustedes yo tengo un montón de semillas de estas pero puñada y cada flor son cada flor tira una gran puñada de semillas ahí tengo yo pero tuvimos que quitar allí a podarlas quitarlas porque no estaba dejando crecer a las demás y pues quedó así de de vacío allá también había una puñada y aquella flor que les digo miren esa ocre yo había comprado una rosa bonita y se muere y que me nace esa pues ni modo ahí está o lo menos se mira bonita y este árbol ya dio este árbol me dijeron que se llamaba pata de caballo y miren ahí está ustedes miren las flores que bonitas las flores que ha dado ha dado varias miren pobrecito este árbol ustedes ha sufrido con este frío porque él no es de este clima que aquí no hace frío fuerte pero pero fíjense que él es de allá de los ángeles este árbol allá se da bien bien bonito porque allá como hay tanto edificio entonces se encierra lo que es el calorcito o protege más pues a lo que es el no sé el clima como que está diferente más más suave y aquí es un poco más heladito caliente más o menos casi lo mismo pero miren el pobre árbol sobrevivió miren todo así como seco el pobrecito porque el frío lo afecta y yo lo puse a la par del melocotón que según yo para que lo proteja pues entonces ahí está miren ya dio sus flores bien bonitas y allá abajo ha dado más aquí abajito miren ahí abajito tiene varias miren pues les digo que es como más de es como más de 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 sombra algo así este árbol no sé fíjense que en mi país yo vi de este árbol allá por las montañas yo lo miré yo lo lo encontré mejor dicho y bien bonito allá se da en las montañas porque allá pues hay una familia que tiene una finca por allá por las montañas y miren fíjense que hay de este árbol me sorprendí porque no esperé encontrar de este tipo de árbol y bien bonito era de otro color su flor pero sí allá se da más entonces miren aquí está mi pobre árbol pero ahí está luchando se pegó por lo menos está algo grueso y pues sí así se ve por acá ahí viene el hijo ya allá viene el hijo que fue a dejar no sé qué cosas bueno gracias mi amiga Lili por decirme cómo se llamaba esta plantita y le voy a poner su rótulo para no olvidarlo gracias te agradezco mucho bueno allá andan los perritos miren ya escucharon que ahí viene su papá y allá andan pues vuelta y vuelta miren ahí viene así es que pues el hijo ya metió a los chuchitos allá se fueron adentro miren estos jodidos miren allá andan felices adentro miren allá en medio los veo miren la clave estos perritos son tremendos ustedes miren allá andan no sé si los alcanzan a ver allá por la puerta bueno familia se cuidan ahí estamos pendientes otro día más yo voy a quedarme un rato aquí sentada en la hamaca a disfrutar esta sombra tan bonita que hay y pues calor calor no hay bueno se cuidan hasta luego bye